En mi país, Argentina, más de 1.600.000 personas tienen diabetes, pero mundialmente el número de personas con diabetes casi alcanza los 400 millones. El impacto humano y económico de la diabetes en nuestras sociedades es enorme y amenaza el desarrollo sostenible a nivel nacional y mundial. Únanse a mí y a la Federación Internacional de la Diabetes para pedir a los miembros de la ONU que establezcan indicadores fuertes y claros sobre acceso a alimentos saludables y actividad física en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Aseguren el 80% de cobertura con medicamentos esenciales, incluida la insulina, para 2025 e incluyan una fecha para el 100% de acceso en los objetivos de desarrollo sostenible. Incluyan la educación en diabetes, incluyendo educación en nutrición en los programas escolares. ¡Una buena por la diabetes!